¿Estás bien preparado? ¿Bien ready? Hostia, mi Hacho ya está... Deja de ver agua y pillo algo de comida. Está EFE, mi Hacho. ¿Sí? Sí. Voy a pillar cecina y refresco. No, no hay comida, no hay comida. Sí, cecina y refresco, algo de pillar, por aquí. Ah, ¿en serio? Sí, no sé, una cosa del suelo. Joder, me acabo de dejar... Sí, aquí hay comida, eh. Mira, mira, ven aquí, ven aquí. En los... Pues por favor, dame un poco, eh. Mira, mira, no, ven aquí, mira, esto es una gozada. ¿Los portalimentos? Sí. Aquí, aquí. Abajo, abajo. Ah, los del lagarto. Los portalimentos del lagarto. Sí. Mira, mira, hay comidita, eh. Oh, God. Vale, vale, bien, bien, bien. Hostia, ¿por qué he abierto las dos sardinas? No, no. No, tengo que evitarlo. Vale, bien. Entonces, antes la gasolina un poco más tarde, no sé, hay un supermercado, podemos ir ahí primero. Mmm, yo primero iría por la furgo y luego al super. O sea, iría. Cogería la... Volvería. O sea, iría para el super. Y luego... Es que claro, es que hay que hacer más viajes, eh. Hay un coche que tiene que hacer muchos viajes. Pues si queremos traer todos para no ir andando, ¿sabes? Vale, vale, pues si. Vale, pues... Monta. Nos vamos primero a la furgo, ok? Cogemos todo. Mierda, me ha salido. Me puedes abrir el... Me voy. Vale. Vale. ¿Por qué siempre corres así, tío? Como que así. No sé, corres como... Es que te veo... Siempre aceleras, pero solo tú, eh. Aceleras como raro, no sé. Te veo como raro acelero. Uy, uy, uy. Mierda. No. Empezamos bien. Bueno, pienso que vamos a cambiar ahora coche. Ya. No, no. Este coche a la mierda, eh. O sea... No, sí, sí. Va muy lento. Se nota ya... Ya no solo eso. Uy, aquí no era. Esto es lo de los alimentos. Sí. ¡Está vacío, soy yo! Ah, vale. Estaba cargando, Dios mío. Digo, ¿está vacío? ¿Qué cojones? Eh, ¿tú eres ladrón, Marcos? No. No, pero ya estaban puenteados, eh, todos. Vale, vale, vale. Aquí. Vale, ¿sabes si tienen gasolina o hay que pillar bidón? Eh, se supone que todos tienen gasolina. Si no, los recargamos. No tenemos bidones. Vale, tenemos Randall. Uy, voy a apagar el coche. Uy, eso está en muy buen estado, eh. Tenemos la furgo blanca esta, el coche blanco de ahí, y la camioneta esa roja de ahí. Y también tenemos, si queremos, la camioneta de abajo. ¿Ves esa de ahí, dinosaurios? Sí, sí, sí. Y también el coche negro de ahí. Vale, ese disparo nos renta muchísimo. ¿He caído o no? Vale, pilla tú. No, no, que vamos con la furgo a la zona de comida y volvemos. Ah, vale, vale. Vale. O yo haría eso, al menos. Sí. Vale, creo que es aquí, eh. No, no, el siguiente. Ah, no, el siguiente, el siguiente. Sí, sí, sí. Siguiente, siguiente. Intenta esta no estrearla contra zombies, ni siquiera, eh. Porque está nuevecita. Aquí, aparca. Ahí, en la puerta. No, no, aparca en la puerta. En la trasera, ¿no? Bueno, si quieres aparcar la trasera. Pero como no se abra la trasera, estamos jodidos. Vale, para. Hostia, estamos fucked, eh. Entra, 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 entra. Ah, no me da, no puedo entrar. A ver si puedes tú entrar y conducir. Me subo ya atrás. Vale, eh. Marcos, vete, vete tú con la camioneta. Yo me voy pa'lante. Eso, eso. Pero bueno, Mario. Mario. ¿Te has hecho el cortecito CR7, Mario? Sí. Seguro que luego dirá que le queda mal, tío. No, 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 me queda todo bien. Pues no sube. Hay que haber alguno que me encanta. Ah, bueno, no. No subas, no subas. Entonces, llévate todos los zombies y... Habrá, hay que matarlos, eh, sí o sí. Entra, mira, llévate todos los zombies y yo entro. Vale. Pero antes de entrar, creo que me hace una maldita. Eh, tú, Mario, por cierto, tienes que volver del bosque ese. Me venís a buscar, ¿no? Sí, sí. Lo llevas claro. Entonces, no voy a... Eh, podemos plantar garbantos y lentejas. ¿Sí? Sí. Tienes que encontrar patatas y coles, tío. Que son las mejores del juego. A ver. No sé si las vas a encontrar, eh, pero... Tomate, puerro, calazón, azorca... Con los tomates podemos sacarle las semillas. Y eso. Sí. Vale. Naranja, lima, piña, pomelo... Vale, te voy a quitar a los que tienes aquí en las puertas y eso. Vale. Nauria... Que como he dormido estoy fuertísimo. Pera, manzana... Tío, tengo una alarma en el reloje o algo. O sea, no sé... Ah, sí, tenía una alarma. Cuesta. ¿Patata? ¿Pero las patatas cómo se siembran? La patata o la patata. Eh... A ver, la vida real se cortan. Ajá. Y después se... Aplantan los cartas. Yo creo que con un cuchillo se podrá sacar, no sé. ¡Ey, Willyrex! ¿Qué tal, tío? Yo pillo de todo, eh. El grande estoy pillando en toda la comida que veo. Vale. ¿Llevas mochila militar? ¿Qué haces, bro? No, el de antes llevo ya 22 kilos de comida encima. Ya, ya. Pero que no llevas mochila, tío. No. Viene tú, bien aquí, tío. Jugando a Project. Otro día más. ¿Pero por qué no llevas mochila? Te la has dejado, no? Me la he dejado, sí. Vale. Full, eh. Nos llevamos todo full. No sé, sí. Yo cuando llevo... Quiero ver las estanterías vacías. Porque la... Puedo plantar de todo, eh. Pero liante de todo. Bien, bien. Eh, pero no lleves... Escúchame. No te lleves gominolas. Gominolas ni nada de eso, eh. Ah, bueno. Eso ya pilla. Eso siempre cae. No, tío. Pero eso mierda. Es que hay cosas que dan infelicidad y eso. En plan, no renta nada. Pero si... Pero si... Pero si nos falta comida. Con... Yo... Me voy a ver ahora el vídeo de los 8 juegos que esperas. Ah, ¿sí? Bien, tío. A ver, tampoco es mi mejor vídeo. Pero... Era un... Es un vídeo cortito que quería yo... Pues básicamente explicaros qué juegos que yo espero. Hay más 2. Llevo 50 kilos encima, no me cae nada más. Si tú esperas algún otro juego, tío, dilo en los comentarios y eso. O dímelo por aquí en el chat. Que me dejé... Sabes que me he dejado el Death Stranding 2, tío. Me he dejado Willyrex el Death Stranding 2. Al decir los juegos que espero. Pero bueno. No te olvides de que detrás también hay... Ahí, eh. Sí, pero fíjate. Es que tengo llevado 50 kilos encima. Ah, vale, bien. Ya he tenido que dejarlo. Paquete de lentejas. Esto me lo llevo también. Eh, ya he llevado 4, eh. No es necesario que pille. Sí pesa mucho eso. ¿Pesa mucho? Sí. He llevado arvejas, alubias, lentejas... Sí, sí. Es lo que más pesa de comida. Vale, pues... Y esto no sirve para plantar. Para mismo podemos plantar mucho, eh. Vale, vale. ¿Te comían o nos le va a faltar? Oye, chicos. Qué bonito es que me vengan al stream... Y me digan, me voy a ver tu vídeo. O sea, qué bonito es que alguien me... Es que no sé... Es que no lo podéis... Es que no sé cómo expresarlo. Es muy bonito. Saco de cerezas. Vamos a plantar cerezas y friesas también. Marcos tenemos para plantar de todo, eh. Bien, bien, Randall. Bien. O sea, me alegro. Carne helotada, maíz, patatas fritas, cebollas, tomate... Podemos plantar de todo, eh. Pero le dan de todo, todo. God, God. O sea, cuando lleguemos a casa tenemos que sacarle las semillas para que no se pudra. Ah, vale, cierto, eh. Eso es importante. ¿Vas a subir al piso arriba? ¿Estás tú ya en el piso arriba? No, yo estoy en la parte de atrás. Vale, pues voy a registrar yo el piso arriba. Esto es el baño, nada. Vale, esto nada. Vale, antes yo ya llevo toda la comida. No nos va a faltar comida en tiempo, eh. Bien, bien, bien. Escúchame, si encuentras cajas de clavos y cosas así, llévatelas, eh, también. Vale. Vale, que son cositas que vamos a necesitar. Uy, ¿quieres una cucaracha, Marcos? No, no, no. No la quiero. Vale. Voy a pillar botellas con agua que también nos vienen bien. Vale, llevo... Sí, yo tengo unas cuantas, ella. Cerillas, cerillas si también encuentras. A ver, es un poco más secundario, pero... Voy a guardar la contera ahora porque la parte de atrás ya está llena entera. ¿Qué dices? ¿De la furgo? Sí. Joder, bueno, menos mal que tengo la mochila. Me he comido algo. Me encanta porque cuando te mue... En plan... Si te mueves para quitarte la ropa, te dejas. Pero si te... ¿Puedes hacer cosas en los asientos? ¿Estás muriéndote, Mario? ¿Eh? ¿Te vas a morir? No. ¿Marcos puede dejar cosas en los asientos? ¿Pasa algo? Sí, sí, no, no, déjalos. Sí, hay seis asientos, tío. Sí, sí, yo estoy dejando ahora... A ver, en verdad probablemente me mueras. Mientras no lo dejes en el asiento de enfrente. Probablemente me mueras porque no tengo comida y estoy medio de la nada. Asiento trasero. Intenta no morirte, Mario. O sea, si aguantas un poco... Si eso, te voy a buscar. ¿Vale? Si eso. Va. Ya puedes ir viniendo, eh, Marco. Espérate, estamos consiguiendo mucha comida, Mario. Pues ven ya. A ver, ¿este servidor alguien se ha muerto? Porque hay que reiniciar el contador de muertes. No, no, no. Yo no, el lagarto sí. ¿Sí? ¿Lagarto? Se ha muerto el lagarto. La han mordido dos veces. ¿Dos? ¿Dos muertes? No, no, la han mordido dos veces, pero se ha muerto solo por una. Ah, vale. ¿Sabes? O sea, el Mario cero muertes. Mario cero muertes, yo cero también. Vale, y el lagarto uno. Pobre lagarto, eh. Tiene que quedarse en plan, me cago en la hostia muerto primero. Ya está. De los congeladores no pillamos nada, no. No, no, porque esto se va... Eh, ya está fundido, eh. Randall, yo creo. Sí, sí. Sí, sí, ya está, yo creo, ya. Ya. Como no... Como no nos llevemos... Yo qué sé. Es que los congeladores... Es que los congeladores o nos damos prisa o se... Ya, es eso. Y la carne también... Uh, la carne renta, eh. Mira, me voy a llevar calazín, me voy a llevar mazurka y luego vamos a sacar semillas nada más llegar a casa. Para plantar. Vamos a sacar todo lo posible. Mira, cerezas me llevo. Un truco para los record en la vida real, sacarte la licencia de armas, te compras una Glock, un rifle y una escopeta y haces un tiroteo. Sí. Básicamente. Un record gameplay en real life, ¿sabes? O sea, si un record me lo venden a 40€ yo voy a hacer eso, eh. Literalmente yo hago eso. Te voy a... Vale, Marcos, vamos a ir ya, eh. Sí. Si ves ahora la furgoneta está petada, pero petada significa petada. Bueno, pues si venís a por mí de lujo, eh. Es muy triste encontrarme en medio cigarro, en medio... O sea, en una papelera y fumármelo, pero bueno. Marcos, te dejo en la gasolina y te pillas otro coche y voy a... Marcos, es triste, pero es la realidad, tío. Es triste, pero es la realidad. Vale, llévame. Vamos para... No le cuesta, eh. Vamos para la zona bomberos y volvemos. Mira cuánto le cuesta. Pero, bro, venía por mí primero. Mario... Mario, pero... ¿Te queda mucho? Sí. Muchísimo. Claro que me queda muchísimo para llegar a esta... Vale, Randall, pues intenta encargarte tú solo, ¿vale? ¿Zombies dentro de casa o no? Sigue pa'lante, sigue pa'lante. Tení mi coche blanco. Sí. Vale. Voy a ir a por ti, vale, Mario. Te dejo... La carpeta. Tiene buena gasolina. Párate, párate, Randall. Ya miro yo. Te estoy llevando la carretera principal. Vale. Vale, este no lo han puenteado, me cago en todo. Mario me queda aquí por si acaso. Es verdad, Marco, mi coche blanco sigue. Tu coche blanco está aquí sano y salvo, Mario. Vale. Vale. Vale, tiene toda la gasolina. Voy a por ti, ¿vale, Mario? Vale. Suerte, Randall. Sigue jugando, Marco. Ahí me gusta un juego que todavía no ha salido que se llama... Squirrel with a Gun en Steam. Pues no tengo ni idea de cuál es, luego lo miro. Buen juego, tiene buena pinta. Squirrel with a Gun. O sea, tiene una pinta de la hostia. Ah, es una ardilla con una arma. Pues ya está. No, Mario. ¿En serio, Mario? Joder, tío. No, pero porque lo más leo por ti. Mario, no te separes del camino, eh. Estoy llegando a la carretera principal. ¿En serio? Pues entonces estás al lado ya. ¿Tienes comida, Marco? Sí, sí, tengo bastante comida. Tenemos bastante comida. Es que llevo la mochila petada. Pero petada. No, tampoco es tanto, eh. Agua tengo, pero comida no. Ahora te suelto una latilla, ¿vale? Y te la comes. Dios mío. Tenga. Es parte de ella. Dios mío, me vino a contestar. Tú primero. Qué bonito es no tener nada a la derecha. ¿Qué? ¿No tienes nada a la derecha? No tengo nada a la derecha. Joder. Es precioso. No me va a durar mucho, pero... Hoy he tenido tres exámenes y todavía me quedan cinco. Joder, tío. Putada, la verdad. Esos son muchos exámenes, eh. Tú, Randall, ¿cuántos tuviste la misma semana? ¿Cuántos has llegado a tener? Eh... Cinco, creo que también, o ocho. No sé, no me acuerdo. Cinco, ocho. Toma, Mario, una latilla. Vale. Ya está en casa. Vale, voy a... ¿Tenemos la vida? ¿Va con un coche de lagartija, tío? Este no es el coche de lagartija. Este es un coche comunitario. Que viva el comunismo, tío. Es mi una comunitaria. Sí, venga, que te van a dar. Te van a dar por donde yo sé, Mario. Es broma. Aquí vivimos en anarquía. Todos de todos. ¿Te quieren montar atrás, Mario? Así que tengo un poco el aire. Se puede. Mira, móntate atrás. A ver, espérate. No, no puedo montar. A la Z, a la Z. No, no, no me dejan, no me dejan. Sé que tengo que salir del vehículo. Ah. Vale. Párate. Tampoco es que estudie. Ah, bueno. Párate. Pero estoy... No estoy así a pruebas. Qué crack, ¿no? Para. Ah, dale. Eso es el maletero, bro. Sí, pero no. ¿Cómo me subo? Aquí. Ahí. Dale, 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 dale. Marcos, dale. En algunas, sí. Ah, bueno. ¿A qué curso va? ¿Puedo estar así? No sé. Qué hombre. Qué disparo, eh. ¿Qué dices? No puedo, no puedo. Llegas a poder disparar y estás roto, eh. Bueno, Marcos, ¿sabes lo que puedo hacer mientras conduce? ¿Ha visto el derrape ese? Segundo de eso. Marcos, ahora que hemos te bloqueado, eh. ¿Qué? 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 Ahora que hemos puesto mientras caminas. Mira lo que está haciendo. ¿Puedes bailar? No, no, no. No te veo, eh. No, no, no. No te veo, eh. Tenemos, tenemos levadura, tenemos de todo, eh. Y, escúchame, que yo llevo un montón de cosas, eh, random. Ya lleno un estante de comida con 43 kilos, pero voy a llenar cosas. Vale, Mario, ahora te, paramos, nos paramos en la, en la estación de, o sea, mierda, nunca me acuerdo. La gasolinera, eso. Y te pillas un coche, ¿vale? Que, bueno, los estamos llevando para casa. Porque cuando estemos todos nos largamos ya, Mario. Vale. En plan, tenemos de la base militar, tenemos todo, ya. Y tenemos comida para el nato. ¿Pero el lagarto no va a estar hoy? Me voy para el FASMO, te veo en el móvil. Venga, Deu, tío. Bueno, Deu, ahora no veo, ¿no? Pero, ¿el lagarto se va a conectar hoy? Eh, no lo creo. Esta noche a lo mejor, pero esta noche ya le he dicho yo que no. Que yo creo que no, eh. Yo no juego. En plan, estoy cansadete, ya. Estoy leyendo, eh, Marcos. Tú avísame, porque no veo nada. ¿Valencia o no? No, yo valenciano, no. Ay, mierda, nos hemos saltado a la... Vale, tenemos unos 100 kilos de comida. Mario, pillate tu coche blanco de mierda. Venga. Vale, voy a ir. Venga, sube, Mario. Mario. Ah, tengo que parar de leer. Que they are coming, they are coming. No me deja, no me deja. Espérate. Bruno, no me deja parar de leer. ¿A qué botón era? ¿A qué botón era el de parar de leer, Randall? Eh, al escape. Escape, escape. Has gritado. Venga, pillate el coche y te largas. Mi coche blanco. Este es mío, eh. Que nadie me lo toque. ¡Cállate, Mario! ¡Cállate! Es de todos. ¿Dónde está la base, Mario? O sea, tú en la vida real. Si esto pasas en la vida real, de verdad no dirías este en mi coche. Lo has robado. Mario, tú vas y lo haces tú. Eso es verdad, eh. Te largas de casa. Adiós. No, no, no. No aguanta ni dos días sin nosotros. No, no. Sí, sí que aguanta. ¿Dónde está la base? En la estación de bomberos. Ah. Ganada allá. Patata. Pera. Puerro. Sandía. Uvas. Zanahoria. Madre mía, tenemos muchas semillas, eh. Raindl. Open the door. Voy para allá un momento. Vale. Voy. Vale, mejor... Bueno, open the door, pero pelea conmigo. Ahora a la derecha. A la izquierda está el otro. Vale. Mario, cuidado, eh. No estampes el coche, que son nuevos. Y lo entra. Y lo entra en vez de ayudar. Andalú, andalú. Guíalos. Si no puedes, guíalos. Si ves que no puedes, guíalos. Guíalos, os voy poco a poco. Vale. Es que lo que haces es muy peligroso, eh. Tendrías que empujar. Tendrías que empujar. Tendrías que empujar. En plan, ves, uno se queda en el suelo y entonces ya puede esperar con el otro tranquilo. Doctor cachondo. Sí. Pero me voy a convertir en Doctor Amor, Mario. Solo para ti. Oh, oh, oh. Eh, el lagarto, el lagarto no permitiría eso. Bueno, él no está aquí. Ya, ya ha dicho, ya ha dicho el lagarto que no permite eso. No, porque es de leaker. Mantenimiento, nivel superior. Ponte el collar de plata con crucifico, quizás me lo tengo. ¿Qué? Ponte el collar de plata. ¿Dónde está? Mario, has puesto el coche bien, ¿no? Voy a poder entrar mi coche bien, ¿no? Ah, no, espérate. Me cago en todo, Mario. Estás fuerte, Randall. El doctor está fuerte. Es que sí. Mi mensaje está fuerte. Porque me lo cargo bastante rápido y es muy satisfactorio. ¿Has sacado el otro coche, Randall? Está ahí el coche. No, el negro, digo. Ah, el negro lo hemos dejado allí. Ah, es verdad. Marco, mira, mira aquí. Mira, venid aquí, venid aquí. Mirad los dos de la derecha. Estos, estos. Vamos. Ah. Oh. Oh. Y lo que voy a dejar yo, Randall. Espérate. Y he sacado comida para conseguir. ¿Alguien tiene un cuchillo? Yo no tengo ni un cuchillo. Ponemos un cuchillo, ya. ¿No le di cuchillo? Eh, no. Es que no tengo nada para pegar. Ahí, necesitamos un cuchillo. Va, Randall, venga. Voy a ser generoso. Como he visto que has hecho muchas tareas. Vale, Randall. Es que nunca haces nada, eh, Mario. Nunca haces nada. Nunca haces nada. ¿Quieres un cuchillo? Solo me sirve eso. Si no, no quiero tu ayuda. No, 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 no. Espérate. ¿Dónde te lo puedes...? ¿Cómo lo dejo el lanzito encima de la mesa? Luego a mí me iré, gente. ¿Cómo lo dejo encima de la mesa? Dale a colocar y te dejará colocarle un cuchillo. Ah, vale, vale. Marques, toma. O sea, Randall, toma. Vale, no me dejas colocarlo encima de la mesa, ¿vale? Igual, colocado en el suelo. Ahí. Ahí. Muchas gracias, Mario. Vale, ole, ole. Esto me lo guardo yo para más tarde. Vale, chavales. ¿Pobre escancelo? Me tienen que dejar cortar las... Tenemos mucha staff, eh, por aquí. O sea, me voy a pillar yo esto. Vale, no tenemos tornillos, no, por casualidad. ¿Tornillos? Yo tengo una caja de clavos. O sea, caja de tornillos. No me acuerdo en qué mochila militar. Revisa las mochilas militares. Tiene que haber alguna. Porque, por cierto, las mochilas militares las voy a poner bien, ¿no? Encima de una mesa o algo. Sí, pero chapa metálica no tenemos, ¿no? Chapa metálica. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Nada, para regalar el capo del coche. No puedo conseguir las semillas. Porque es que me lo puedo comer, pero no me da la... La cosa. Vale. ¿Dónde hay mochilas militares? En el suelo, tío. Ve por ahí. Yo no pillo ni una. Yo ahora vengo. Voy a por un... Voy a por un cuchillo o cualquier casa. Hostia, me rompo las piernas. Espera. Vale, yo voy a ir a un sitio, ¿vale? Vale. ¿Para qué? Para conseguir cosas. Prefiero ir ahora para prepararnos que... Aquí hay un moledor de... De marihuana, ¿eh? Juan, ¿qué coche es el peor? ¿Qué coche es el peor? Yo creo que el negro este, ¿eh? Pero, a primero ojo. No lo tengo. Primera partida en por quince. Dificulta personalidad más difícil. No muerto. No he muerto. Era un polter. Qué máquina. El de Willyrex. ¿Te acuerdas de Willyrex, Timo? Está aquí. Chat. Olé, qué grande. El del Phasmo. Escuchan, Marcos. Sí. ¿Cuál es el peor coche? Lo estoy mirando. Por ahora el rojo. Vale, me llevo el rojo. Espérate. Bueno, es que la furgo no te la vas a llevar ni de coño. Así que llévate el rojo. La casa llena de zombies. A ver. Tengo un cuchillo de caza. No sé si se os ha mirado. Tengo que dar la vuelta. Tendrías que haber salido de espaldas. Tendrías. Vale, Randall. Eh... Vale, yo creo que no. Ya estamos, eh. Tema de loot y demás. Nos falta irnos a la base. Y ya está. Aunque hay otra zona militar que sé. Si queréis ir. Hay otra zonita militar. Muy buena. Vale, vale. Mira, mira. Puedo cortar cosas. Cortar cebollas. Pero no lo hagas ahora, Randall, ¿no? Ah, bueno. Claro. Para que no se pudra, ¿no? Exacto. A malas mételo en la nevera de arriba. Ahora. Ah, ¿hay nevera arriba? A ver, por el momento está arriba. Vale, pues... Eso. Como no nos podemos ir porque no está el lagarto. O tenemos dos opciones. O nos salimos para no ir perdiendo tiempo. O vamos a la base militar que sé. Que no es una base militar. Es un campamento. Pero bueno. No sé, la verdad. Va bien la partida, ¿eh? Por ahora. Pero... Sobre todo... Muy importante, chicos. Las semillas ya las tenemos. La pala de jardinería. Hay una pala de jardinería aquí, ¿vale? Randall. Eso lo vas a necesitar para plantar, ¿vale? 100% lo vamos a necesitar. Una pala normal o una de jardinería. Pero ya la tenemos aquí. Así que perfecto, ¿vale? Plantaciones ya tenemos. O sea, plantaciones ya estamos, ¿ok? Ahora. Eh... Generadores. Electricidad. Un generador. Necesitamos un generador. Tenemos que encontrar uno. Y llevárnoslo en uno de los coches, ¿qué? ¿Tienes cerillas? Un momento. Sí. Me das una, por favor. O sea, no tengo... Vente, vente. Aquí hay cerillas. Sí. Tengo mi mechero. Aquí, en este armario con todo. En uno de estos dos hay cerillas que yo he metido. Vale. Vale. Vale, hay dos ahí. Al final de todo, ¿eh? Sí, sí, lo tengo. Muchas gracias. Pues ven aquí, Marcos. Ven. Conmigo. ¿Te estás fumando un porringo? Sí. Tú sí que vives bien, ¿no? ¿O qué? Llevo bien la vida. Tiene... ¿Tenéis cigarros o algo? Mi personaje está ansioso. Ya, si quieres medio. Toma. Ahí tienes medio, por favor. ¿Medio? Vale. La buena vida. Vale. Eh... Eh... Willyrex. Las drogas están mal, ¿vale? Marcos lo sabe bien. Eh, una cosa, Marcos. ¿Habías dicho que necesitábamos pala de jardinería? Sí. Está ahí. Y... O una pala o una pala de jardinería. Si hay dos... Si hay una pala también, te la llevas. Ahí está. Mira, hay más. Hay de todo. Vale, pues... Escúchame. Tema jardín, ¿vale? Tienen truquito, ¿vale? Porque las plantas se pueden enfermar, ¿vale? Con plagas, con cositas de esas. Sí, sí. Entonces tú vas a tener que situarlas. Tú sabes que Proyxomay funciona mediante cuadros, ¿no? Sí. Vas a tener que ponerlos como un tablero de ajedrez. ¿Ok? No sé si me entiendes, rollo... De diagonal, ¿no? No. Eh... Bloque es... Un bloque con... O sea, sí, como un tablero de ajedrez. Tú sabes que un tablero de ajedrez tiene partes blancas y partes negras. Vale, las blancas serían hierba y las negras zonas donde se pueden plantar, ¿vale? En plan huertecito. Tienes que hacerlo así para que no estén conectadas y se enfermen, ¿sabes? Sí. Vas a tenerlo que hacer así. Para cuidar. Y... A ver, ¿qué más? Eso. Necesitamos el generador, que el generador es muy fácil, ¿vale? Simplemente... Bueno, no es tan fácil. Necesitamos una... ¿Eres electricista, Randal? No, soy agricultor. Vale. Vale, entonces sí que vamos a necesitar una revista que se llama Cómo usar generadores para aprender a utilizar el generador. Pero el generador es encenderlo y ya funciona como un rango, ¿sabes? De zona. Entonces ya va a tener electricidad toda la casa, vamos a tener nevera, ¿sabes? Sí. Y esas cositas que la nevera va muy bien para las verduras y eso. Entonces vamos a estar muy bien. Vale, Mario. Mario, ¿dónde estás? Sí, bueno, el Mario se ha llevado al otro. Ah, vale, entonces vamos, que encontré el COD 3. ¿Dónde te has ido, Mario? Estoy pillando comida y tal. No estás pillando comida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ok. Randal, nos vamos a la zona militar esta. Vale, yo quiero probar el cuchillo este de caza que he encontrado. ¿Cuchillo de caza? Sí, sí. COD, ¿no? No, ¿o qué? Pues sí, la verdad que si he estado en una casa, digo, madre mía. Lo malo es que no hay nada. Pillamos este blanco, ¿no? Vale, sí. Vale, yo me siento. Tú conduces. Me lleva mecánica a uno. No, conduce. Conduces tú, conduzco yo. Me lleva cocina a uno. Porque tú sabes dónde está, yo no sé dónde está. Vale, sí, sí, conduce tú. Conduce tú. Me voy a intentar llevar todos los libros que pueda, ¿vale? Aunque no... Está cerrada la puerta. Está cerrada. Está cerrada ya. Está cerrada ya. Está cerrada ya. Está cerrada ya. Ah, vale. Abre la puerta. Te habías metido el bloqueo. Vale, Randall. Tira para arriba como si fuésemos a la gasolinera. Abre la puerta de él. Ah, vale. Tienes que ir como si fuésemos a la gasolinera, vale. No. Eh, no. Métete. Métete. A dormir. Mario, vente a dormir. O duerme donde puedas. Duerme. Duermo, eh. Vale, vale. Vale. Vamos a dormir. Sí. Es que se me ha pasado por completo, tío. Yo ya estoy durmiendo. Ok. ¿Tú duermes aquí? Déjame salir, porfa. Déjame. Vale. Ok, ya está. Eh, malas ocho levantaditos, ¿no? Ok. Sí, hombre. Alguna hora. Sí, tío. Wala, wala, wala. Está sonando la radio de la casa. Pues como esté muy alta estás jodido, eh. Es como que me despierto fuera de la habitación, o sea. No es la tele, es la tele. Vale. Eh... Randall. Me llevo Carpintería 1. Píllate una mochila militar, ya. Carpintería 1, me lo llevo, ¿no? Carpintería 1, sí, sí, tráeme el de carpintería. ¿Ves eso? Por eso he ido a libros y cosas, ¿sabes? Vale, bien. Vale, Randall. Voy a pillar comida, ¿ok? Para el viaje. Y píllate una mochila militar, ya. Es verdad. Es verdad. ¿Dónde hay mochila militar ahora? No tengo mochila militar, eh. Eh... Ya no hay mochila, han desaparecido todas las de suelo. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Vale, vale. Pero hay un problema, ¿vale? O sea, voy a... Tirarlo todo al suelo. Sí. Bueno, voy a meter las cosas en... Como agricultura volumen 3. Estoy metiéndolo todo, ¿vale? A la otra mochila. Vale. Lo que no pueda, lo tiraría ya al suelo, pero... Pero... Te pillas la que esté vacía. No. Vale, no cabe nada más. Pues todo esto va al suelo. Vale, esta casa está vacía, vacía, ¿no? Bueno, no. Tenía libros. Vale, ya está. Píllate lo que está vacía. Si quieres pillar de comida, pues en el almacén. Y nos vamos. ¿Botillas de agua tienes? Sí, ¿no? Eh... Sí, sí. Vale, rellénate de las botellas de agua. Ya sabes. Sí. Si te tienes que lavar, pues lávate. No sé qué va a haber, eh, en el campamento militar este. Así que... Preparado, eh. Me estoy estresando porque eso no me deja pillar la que está vacía. Solo. ¿Tenemos cinta americana? Tiene que haber cinta americana, tío. Tiene que haber cinta americana, tío. Tiene que haber cinta americana por algún lado. ¿Dejarla? Ok. Y ahora pillo esta bien. Ahora sí. Cinta americana. Sí, sí. Creo que sí que hay. Sí. Vale, voy a intentar ir a un sitio. Vale, yo voy a pillar también. Pero no sé si voy a poder. No sé si voy a poder. Cinta americana tiene que haber por algún lugar, tío. Voy a ir a un sitio, pero no sé si voy a poder, eh. En plan... Necesito otra cinta americana, Randall. Dime que sabes dónde hay una, ¿no? No hay aquí. Es que tiene que haber por huevos. Sí, tiene que haber por narices. Tiene que haber por narices, cinta americana. O sea, ya tengo una, pero necesito otra. Revista lejía, no, tío. Pues espérate que no va a haber. Alambre, chapa metálica. Aquí hay una chapa metálica, eh. Mario. Ya, pero necesitaba una grande. Pues no tengo cinta americana, tío. Madre mía. Voy a estar aquí. Joder. Eh... No sé si voy a encontrar otro lugar. He encontrado el paraíso de la cinta americana. Reparo mi hacha. ¿Esta es la mierda que he reparado el hacha? ¿En serio? Joder, tío. Si encuentro más cinta americana... Reparo más el hacha aún, pero... ¿Y es que te dejo un hacha? Eh... ¿Hay otra? Extra. Tengo una en mi... Claro, sustituido por el cuchillo caza. Eh... A ver, ya... El problema... Es que... A ver, por armas a melee no me falta, ¿sabes? Pero digo, es que me gustaría arreglar el hacha. Vale, vale. Vámonos así, quédatela tú. Sí, espérate que me voy a arreglar el hacha que se me ha costado. ¡Bro! Bueno, espérate que solo muere este. ¿Mario? Bueno, yo estoy... Yo no sé si estoy muerto, pero... No me han mordido ninguna vez, pero tengo la aceleración en tres sitios. Eh, estás vivito y coleando como un campeón, venga. Daño crítico. Ah, en el cuello. Perfecto. Eh, tápate eso ya, eh, Mario. Quédate, Marcos. Marcos, ven aquí. Me voy para acá. Que se nos cuelan visitantes por la ventana. Cuidado, Randall. Tienes que aprender a empujar, eh, Randall. Empujar es muy importante en los combates. ¿Ves? Se me ha acercado mucho y en vez de pegarle, le empujo, ¿sabes? Sí. Porque te pueden... Comer, aunque estén... Aunque les pegues. Si están muy cerca, te hacen un ataque malo y... ¿Has abierto? Vale. Marcos, no me gusta esto, eh. ¿Qué me dices? No, no. La batería, esto sí era batería. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Espérate que lo reviso, vale. Vale. A mí tampoco me ha hecho ninguna gracia porque... Antes funcionaba bien. Sí. Pero... Yo he pillado analgésicos. No, no, escuchadme. Eh... No tiene ningún motivo por el que hacer eso, eh. Ni uno. Bueno, no pasa nada. Seguimos acá a la acción y ya está. Sube para arriba. Como yendo para la acción. Me acaban de desaparecer los analgésicos. Me acaban de desaparecer los analgésicos, tío. Ten cuidado de no atropellar coches, eh. No... No... Yo que sé, Mario, tío. Sigue recto. Vale. Joder, random, tío. Me acabas de... Me acabas de hacer daño, eh. Mucho, eh. Daño moderado. Daño altamente crítico, no sé qué es peor. Básicamente tengo más posibilidades de morir que de vivir. Dios mío, cuánto zombi, ¿no? Sí, bastante. Es que está en la zona central, ¿sabes? Vale, ahora recto, recto, recto. ¿Recto? Vale. Sí. Ahora es todo recto hasta que llegues a un... O sea, literalmente todo recto. Llegarás a un caminito de tierra y lo pisas. No sé qué va a haber ahí. Espero que... Que de esto. Que estemos bien. ¿Es este? No, no, sí, 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 sí. Venga. Sí, tienes que hacer una curva y todo. Vale. Falta un poquillo. Vale, aquí, aquí. Sigue esto. Vale. Y ahora sí el primer caminito de tierra que te encuentres, lo pillamos. Sí, en casa. Si mal no recuerdo, sí. Tengo un problema. Tengo muy poca vida, tío. Ya, casi estamos. Vete a casa, Mario, y recupérate ahí. Aquí, aquí. Hay armas de pegar en casa, tío. Sí. Bueno, después puedo coger herramientas. Aquí, aquí. Para el coche. Seguimos caminando. No voy a romper, tío. No voy a romper, tío. La llave. Esto era en plan Oppenheimer, eh, Randall. Rollo, estas casas son de militares. Vale. Tío, ve mirándolas. No parece haber nadie, ¿no? Súper bien. Bueno. Por hablar. Cuchillo cocinado. Hay más ventanas, eh, Randall. Rollo. O sea, a lo mejor en las casas no encontramos nada, pero arriba están los campamentos. Vale. Es que están vacías. Sí, pues ya iré al campamento directamente, eh. Están vacías, eh. Pues eso mismo. Vale. ¿No metes en el coche o en el campamento? Vale, 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 vale. Hay unos pegantes aquí, eh, golpes. Sí, aún no está dentro de una puerta. Ok, vámonos. Para arriba. ¿Dónde estáis? Estamos en un campamento militar. Aquí, aquí está la mandanga. Aquí estaban los... Aquí está la zona donde dormían. Y arriba del todo sí que está... Creo que lo gordo, pero... Pero vamos mirando a este sitio. Uy, 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 uy. Esto es buena zona para mirar. Estoy viendo ya... Caja de cartuchos. Bueno, espérate que me ha tocado... Me ha tocado lo que no se puede entrar. No me jodas. Vale, me ha tocado lo que no se puede entrar. Tengo que ir por detrás. Hay ventanas, ¿no? Sí. Ahí. ¿Buenas cosas o qué? Uy, sufrido el zombie. Camuflaje verde... Riñonera... Riñonera no tengo. Vale. Píllate todo, ¿vale? Lo que encuentres. Militar y eso. Bueno. Pero... Y luego ya valoras, ¿sabes? Si... Ay, Dios mío, que su... Me ha asustado pero mucho el zombie. No lo esperaba. Es un tío perro. Rompe las ventanas. Si hay una puerta cerrada, rompe las ventanas. O sea, te echo yo de ti iría a las ventanas directamente porque... Sí, lo estoy viendo y sí. O sea... Ventana que no... Que no se abre. Ventana que rompe. Si ya está, todo ahora por culo. Vale. Sobre todo lo importante son las armas. ¿Vale? Vamos dejando los coches si no nos quedan... Solo ropa importante, ¿vale? Ropa con una camisa de leñador y eso... Eso no. No, no. Solo un militar. No puedo con si alguien se muere. Quédate tú los edificios de esa línea y yo los de la que estoy. O sea, tú los edificios de la izquierda y yo los de la derecha. Sí. Vale, ya está. El edificio que yo estaba, ya está, ¿eh? Todo. La mía también. Sí, estoy en la delante. Ahora. Voy a abrirme comida. Vale, perfecto. Me gusta. Vale, pero... Pensaba que había más. Estos son pequeñitos. Sí. Ah, estos son los baños. Buah, el cuello lo tengo jodido, eh. Está bien, este hay pinte. Maquinilla de afeitar. Esto es importante, aunque no lo creas. Claro. Sí Hombre, a ver A ver, yo también quiero barbitas, ¿sabes? Pero... Y pinzas y eso también Daño terminal, bro Pinta labios para el labio Madre, aguanta Me dio, me dio Uy, si ves zombies Ah, mátalos porque me acabo de encontrar un militar, ¿eh? Sí, vale Acabo de encontrar un buen militar Hola, chavales Esto está clear Mi personaje ahora mismo está en plan Pero dejarme morirme Vale, solo queda para mí Mira, me he encontrado otra mochila militar Vale, perfecto ¿Has entrado aquí? Sí, todo está visto ya Vale Toda mi zona Y la... Esa ya está hecha Vale, voy a mirar si había más cosas Bueno, no, esto es todo Dios mío Me echaba que habría más La verdad Mira, abre el mapa ¿Ves las zonas negras que hay arriba nuestro? Sí Pues vamos a ir Para hacer algo ¿Cómo me recupero la vida? No sé qué son esas zonas negras Almacenes puede ser Ah, pues mira Y si no podemos ir a las que están... Subimos Para ver si tienen también Yo que sé, semillas o algo Estamos en zonas de... Sí Y también podemos ir a las que están Al final de la carretera A las que estábamos antes Vale, por hacer algo Sí Voy a meter todo, ¿vale? En el maletero Espérate Ah, vale Mete, mete Eh, Marcos ¿Qué? ¿Has visto lo que hay en el... En la guantera? En este coche ¿Qué hay? Míralo, míralo Te va a gustar Ahora voy Un momentito Esto es para después No, la cinta americana Me la tengo Botiquín Esto me lo llevo Por si acaso Y las vitaminas Me las meto En la riñonera Por ahí Vale Casi me dejo el maletero Ok, pues para arriba Mira lo que hay en la guantera ¡Hombre! Esto, esto es para mí, eh Esto es para después Esto es para después Bueno, vale Terminamos Escúchame Terminamos Mitad y mitad Venga Cuando terminamos de lootear esto Vale Que nos demos el lujazo Sí, sí Para arriba Hoy dormimos prontito, ¿vale? Era por aquí, ¿no? Vale, sí, sí, para arriba Sube, para arriba Hoy dormimos prontito Que estoy reventado Vale O sea, el Randall y yo dormimos Yo qué sé, en casas Tengo los dos antebrazos reventados Y el cuello Uy, me guardo, eh Derecha Derecha Sigue recto Pasa de este caminito de ahora Y el siguiente a la izquierda Ahí Y ya está, hemos llegado Para adelante Hay casas Y lo del Lo negro Las casas son Zurullo Y esto puede tener algo interesante Tiene pinta almacenes esto Entrando en este Sí, eso no lo hacen Paquetes de semilla Sí, aquí Semillitas Rastrillos de hojas Los rastrillos no los cojas No sé Mecánica volumen 1 Piezas de repuesto para motor A ver Saco de grava Sierra el jardín Abono ecológico Esto me lo llevo Paquetes de semillas de col Paquetes de semillas de rábano Vale, bien, bien, bien Las patatas me parece Que son las mejores del juego Vale Me he pillado abono Me he pillado abono Oh, perfecto Llévatelo, llévatelo Ecológico Abono, ecológico Lo siento mucho Pero no voy a llevar un neumático Si encuentras herramientas También llévatelas Vale Sí, sí, me he pillado No sabemos si las vamos a necesitar He pillado la pala de jardinería Que había Vale Y sierra de jardín también Yo he pillado una sierra Y un martillo de bola También nos puede venir bien Para construir Perfecto Vale, saco de arena Esto Ah, que has estado tú, ¿no? Sí Vale, sí Hay otra, ¿no? ¿O qué? Había otra al lado de la mía Sí, estoy en ella ahora mismo Vale, voy a mirar si hay otro lugar Donde podemos ir Abono ecológico Esto lo vi yo Los tres Hay otras dos zonas negras Al lado de los militares Que estábamos Sí Vamos a ir ahora Tiene buena pinta Pero estas parecen tochas, ¿eh? Parecen... O sea, son muy grandes Vale, por mejor Más abono ecológico Y arriba que hay... Buah, arriba también hay otras muy tochas Yo creo Cuando no quepa nada en el maletero Coges cosas y las metes en la mochila Que tienen reducción de peso Yo voy a seguir leyendo Esto por aquí... ¿Tienes tú la llave del coche? Sí, la tengo yo Ah Deja la puesta ¿Se puede dejar? Ah, ¿se puede? En plan, le das doble click A la llave Vale, vale La llave le dejo todo así importante Me dejas conducir a mí Me dejas conducir a mí Vale, me cambio de sitio Y ponte el túnel 2 Ya está Vale, pues vamos... Vamos a los de abajo primero Los de arriba son muy tochos, ¿eh? O sea, los de arriba son como los de abajo Pero hay seis O sea... Sí Primero vamos a ver los de abajo Y después a los de arriba ya Depende cómo veamos los de abajo No vamos a los de arriba O vamos a dejar cosas Y cogemos la furgo, ¿eh? ¿Eh? Porque... El coche este no sé cuánto le queda ya despacio No sé, pero piensa en todos los asientos terseos todavía Ya Creo que caen 20 kilos en cada asiento Sí, 20 kilos Más las mochilas y todo Y yo creo que no está Uy, ¿dónde estamos? A ver, te digo Gira a la derecha Sí, derecha Ay, mierda Me fui a otro lado, ¿no? Nada, no pasa A ver, la he liado No, no, no Que no hay camino, tío No hay literalmente camino Vale, pues Es el segundo El que veas Estoy enseñando a un nivel 50 Cómo jugar por 15 Un nivel 50 Joder Vale, ahora veas un camino Es el siguiente de este Que hay dos puntos Uy Oh, oh El siguiente Este no es Es el siguiente Está a viajar de este coche Marcos, este no es Es el siguiente Mira, a ver si puedes pasar El otro Es el de la derecha Sí que puedo pasar Vale Hacemos esto Y volvemos a gasolinera Y pillaría otro coche La furgo, ¿no? Sí Es que Cuántas Cuántas De esto Vamos a necesitar Realmente ¿Sabes? Cuántas herramientas Vamos a necesitar Randall Porque No sé cuántas van mejor Por ahora Si es generador gote También te digo Sí Aquí izquierda Y ya Aunque el maletero Lo va a sufrir Ya a la derecha Y ya estás en el camino Y después será Gira a la izquierda Y ya está Sí, sí Aquí por la izquierda Y ya está Sí, ese camino Y llegamos Súper bien Que no viesen zombies Esa lo estaba La pava esta Que era militar Que le he quitado La mochila Pues sí Aquí, ¿no? Sí ¡Bueno! Qué bonito, ¿no? A ver Para ver Que no hayan dentro Pies Y en la derecha Espérate Que no pasamos Bueno No tienen ventanas A las malas Sí Chavales, no pasa nada Me estoy leyendo mecánica 2 Me estoy leyendo mecánica 2 Bueno, es que ¿Qué zombie va a haber aquí, sabes? ¡Hostia, Randall! Dios mío Estoy viendo las cajas que hay No nos cabe No nos cabe Bueno Espérate que hay algunas Que están vacías Saco de cerezas Raci ¿A qué te de semillas De patata? Vale, bien ¿De rábano? Voy a pillar todas las semillas Ya que ocupan tampoco De brócoli Col Patata Rábano más Ya que pesa Cero conmigo Voy a pillarlo todo Hay muchos sacos de alimentos Donde yo estoy Pero están todas ya Ya medio Lo mío no Yo tengo Bueno, hay algunas que están frescas Hay algunas que están frescas Pero no son semillas Si lo metemos aquí Podemos meter mucho Yo tengo todo fresco Vale, pero son sacos Son sacos Por ejemplo, cinco sacos de manzana fresca Eso es mucha comida ¿Pero esto qué? ¿Son sacos que le tienen dentro cosas? Sí, claro Mira, le vas a abrir sacos Cada uno tiene tres Cada saco tiene tres De comida No, no Sí, mira Dale click derecho a cualquier saco Y dale abrir saco Y te sale la cantidad que tiene Cada saco A ver Abrir saco Si nos falta comida Ya sabemos dónde ir Y lo tengo en el inventario Ahora el saco Ah, sí Bueno, si las abrir Sí Sí, todos son casacos O sea, este sitio Lo pongo a marcar Como para comida Sandía Sandías frescas Pone Pone Pop Grado de deportes Pone uno en el chat ¿Qué puedes trabajar en eso? Burger King McDonald's Eh, Randall Marcos ¿Sandías? Marcos Marcos ¿Qué? Marcos ¿Qué? Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Esto es inhumano Marcos Ahí viene cuántas mazanas Tengo en el inventario Ahora mismo ¿Cuántas? Mira, las dejo en el coche Y quiero que la peas Bro, pero A ver cómo vas a llenarme el coche Mira cuántas mazanas Mira cuántas mazanas hay Pero aquí solo hay fruta, tío Yo pensaba que iba a haber No, yo también, la verdad Vamos a los de arriba ahora Marcos Los dejo atrás A la derecha Las manzanas Quiero que veas cuántas hay Esto es inhumano Vale Pero se están poniendo aquí todas ya Escúchame Yo vengo aquí con un martillo Randall Y también te subo 70 niveles ¿Eh? De gametería Destruyendo las cajas Vale He dejado las manzanas ahí Voy a pillar más comida Es que esto es un absurdo Y es que pesa muy poco Es que no pese casi nada Marcos Pues me voy a llevar todo Marcos Trae el coche para aquí Porque vamos a pillar todo Mira las manzanas que he dejado Así que imagínate con todo Pero Randall No necesitamos tantas manzanas, tío Ya lo sé Marcos Vamos a pillar sacos de comida Voy a tirar las manzanas estas Pero ¿Tú sabes cuánto pesan los sacos esos? No podemos llevar todos los sacos Pesan dos kilos Pesan dos kilos Dos kilos es mucho, eh Pero al coche Al coche es mucho En los asientos traseros podemos llevar Vale, aquí está Aquí está lo que decía yo, tío De herramientas En la otra caseta, la pequeña Vale Pues pide y nos vamos Si eso ya sabemos dónde hay Mucha comida Se va a podrir toda Yo ya Había algunas que estaban podridas, eh Sí, sí Pero la mayoría estaba fresco Dios Mio cuántas Mio cuántas Tienes suelen Manzanas Oye, mamá Eso sí Voy a pillar un par de sacos De comida Que me acelé mucho Muy poco Sobre todo Materiales O sea, sobre todo Herramientas Randal Vale Es lo que necesitamos Pintura Vale, ya he cogido Todas las herramientas De aquí Hostia, las manzanas Eso es una locura ¿Qué pillamos manzanas? Voy a comerlas, eh Come, come Yo ya comida Hasta deshaciarme Es que esto son muchas manzanas El lagarto flipa, eh Aquí No, por eso me he que llevar Unas cuantas manzanas Y aparte porque así Tenemos algo de comida en casa O por si acaso Le he puesto en la nevera No me caben, tío Las herramientas, eh No cabe nada En el coche más, eh Ni en los asientos Ni en los asientos Ah, bueno En los asientos puede que sí Pues vamos a casa Dejamos y volvemos a los de seis Es que tengo muchas cosas, eh Yo también, la verdad Tengo un bolso Es que no cabe nada Si eso podemos ir a... No, no, eso después Eso me da nada Vámonos pa' casa Yo a las ocho me tengo que ir, eh Vale No, yo también me tendría que ir Para... Mira, si tú le das a las ocho Ya me voy a las ocho Porque tengo que hacer faena todavía Espero que me quepa, tío Ya, ya voy bien de peso ¿Ya estás? Sí, pero espera Te voy a intentar dejar la mochila Ah, pues eso Yo voy a comer un par de manzanas Que todavía me caben Lo siento del conductor No en este, no Que lleno a reventar No voy a soportar todo cada... Seguro que aguantas otra manzana Espérate que vomitas, eh, al final De tanta manzana Lleno a reventar, ya está ¿Sabes que el Project Zombie tiene un... Un sistema de nutrición? ¿Qué os quiero? O sea, comer mierda no podríamos, eh Siempre Va Vamos a casa, ¿no? Sí Y después ya volvemos Dejamos cosas y dormimos Porque supongo que será ya de noche casi Sí, son las siete y media, ya Vale, antes sigue el camino recto Y, mirante, esta calle es la que nos deja en la... Y, mirante, nos deja en casa Sí, lo sé También se calle Porque, ¿qué hora es? Si guardamos todo, dormimos Y ya el día siguiente vamos a la de seis Mmm, vale No sé si no es para dar tiempo Si no, bueno, lo plegamos ahí, pero Sí Nada, pero yo creo que, vamos Yo creo que media hora no hace tiempo Vale Mierda A veces la perspectiva engaña, tío Y vamos a pillar la furgoneta, eh, para ir a los almacenes Vale Tú, Mario, al final quedas muerto, ¿no? No, estoy con daño crítico ¿En casa? Sí ¿Leyendo? Estoy acabándome de leer Sí, estoy acabándome de leer los mecánicos Está a punto, tío De hecho, ya he acabado Los libros no se consumen, ¿no? Al terminar de leerlos No No, no, no Mierda Vaya Hola, no había visto eso, tío Si es realista, Marcos, tío Este coche no es lo dura para camino, eh Para el viaje ¿Cómo se va a consumir un coche, Marcos? No, no, este coche está mal Este coche hasta dejaría fuera de casa ya Si quieres O meto el coche para ahí Dejamos en casa, pero lo dejamos fuera Meto el coche para dentro, ¿vale? Vale Dejalo por ahí Para que no estorbe Bueno, mira, atropella esto Zombi ya que estamos Nada, no estoy infectado A ver, estamos muertos ¿Se abre la puerta? Ey, déjalo aquí por ahora para guardar las cosas Sí, abrenos Abre, abre Y la furgo Ah, me acaba de aparecer Acabo de traspasar la furgo, ¿no? Sí Voy a dejar la nevera en las manzanas Bueno, chavales Bueno, chavales, ahora me voy a saber sufrir, ¿vale? Vale Vale Yo también tengo una sandía Voy a dejarla en la nevera Me tengo que cambiar el ventaje del cuy No van a caber, eh, todas las manzanas en la nevera Rantan O estas Ay, creo que las he dejado en el coche Sí, las he dejado en el coche Sí, las he dejado en el coche de montanas Hostia, tenemos un montón de verduras Ah Y las semillas, eso hay que poner Hay que dejarlas también en... No, eso no es necesario A ver, una semilla real no es necesario Infectado ¿Qué dices? No, que tengo el cuyo infectado O sea, le... Hostia, eso es putada, eh Sí Bastante bestia ¿Y eso? Eso es mucha putada Tengo también el antebrazo infectado Mario Quieras un poco de alejía Esa es mi recomendación Y ahora tu antebrazo también está infectado Vale Mario, yo que tú me tomaría un poco de alejía Que no, estoy bien, tío Que no me salió fiebre ni nada Enfectado y en el cuello... No, pero te voy desinfectando, ¿no? ¿Tenemos? Claro que tenemos Pero tú sabes que eso nos sirve de mucho, ¿no? Cuando estás infectado No ¿Ha guardado ya todo? No Pues voy a guardar todo Te estoy guardando cositas Vale, las paquetes semillas, vamos Vale, vale, sí Me va a tomar antibióticos Que combate las infecciones Eso sí, antibióticos sí Combate las infecciones de... De... Marcos, hay que dejar un armario Para agricultura, eh Porque estoy viendo que todos ya Mucha cosa de agricultura Ya Pero no cabe nada Ah, bueno mía, aquí cabe Puedo sacar esto Vale, voy a dejar uno Para agricultura ¿Cuál es de agricultura? Este, el segundo De la pared ¿Este? Vale Sí Vale Ulla, habéis roto el capó ¿Al Marcos? O sea, estaría contra un... Que me he estrellado sin querer Uno de... ¿Cómo se llama eso? No me sabe el nombre Una farola No, una farola, no Hostia Eh... Randall, una cosita ¿Tú sabes lo que vamos a necesitar Para llevarnos todo esto? Sí, un par de furgonetas Como mínimo Vamos a llevar un par de... Vale Necesito... Eso ya... Eso ya vamos mañana Primero vamos a los almacenes Y ya lo dejamos todo listo Para... Si eso, pierde una furgoneta Pues no nos va a dar tiempo A brillarla hoy Y nos vamos Tenemos tornillos Tornillos... Creo que no Eh... Vamos a dormir La furgoneta ya otro día Si, la furgoneta ya han de seguirnos Incluso gente, ¿sabéis lo que hacen los profesionales? ¿Qué? Los profesionales se quedan en la base inicial hasta que sale el... El helicóptero A ver... Lo que queráis, eh Pero... Esperate... Me ha dado... Es que hay que hacer... Piensa que hay que dejar agricultura ya Hay que hacerlo lo antes posible Va, vamos a dormir A ver, da igual Randall, ¿sabes? En plan... Pero para dejarlo ya para cuando se acabe el día Llego la electricidad y la luz Piensa que no podemos tener nada No, pero... Pero... Piensa que después del helicóptero nos quedan Unos cuantos días hasta que se acabe... La electricidad Ah, no sé Pero, ¿qué hacemos hasta que llegue el día del helicóptero? Eh... Lootear A saco ¿Y después cómo no lo llevamos tanto? Eh... Pues... Con... Furbos Yo que sé Si... Podemos hacer esto con los furbos, eh Muy bien Y esto con lo que tenemos ya, ya nos llaman creo que dos O casi dos Yo que sé, tío No... No... Ahora voy... Estaba dejando cosas aún Vale, ya... Vale, vale... No puedo dormir aún, espérate Pero, ¿por qué no puedes dormir aún? Porque tengo dolor No, pero te has tomado el... Si, ya puedo dormir, ya puedo dormir Ok, voy Va rápido porque en plan... Voy a tener dolor otra vez Si, 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 voy Vale, ya está Vale, pues... Nos damos prisa, pillamos la furga Si Y nos vamos directamente Descansamos hasta las 10 porque el Mario está hecho mierda Si, vamos No paramos, eh Randall No, no, aquí se trabaja con el 10 Eh, mi barba, tío Yo soy un macho Creo que... Los antebrazos se me han curado, creo Espera, Randall ¿Te has puesto... Barba incipiente al crearte el personaje? No Pues entonces no te va a crecer la barba Ah, bueno, no me importa Yo estoy muy bien así Como... Pues me gusta hacer el pe... Yo me he puesto el... El pelo incipiente y todo O sea, a mí me va a crecer todo Yo estoy de puta madre, en verdad Vale, Marcos Abre la... Espérate Espérate, espérate Espérate Quiero mirar que esto esté vacío Vale, esto está vacío Y todos los asesinos están vacío Espérate que voy con vosotros ¿Vienes? Está seguro, Mario está a piel A ver si le quiere venir antes de quedarse en casa Sí Pues mira, eso sí Lo único que tengo joder es el cuello Vale, hay que ir a la... Hay que ir a las almacenes desde arriba Y después de ahí pide el camino O si no hay que ir por la... Por la autopista ¿Lleváis comida? Los dos Yo tengo... Lo que me lleva ya Lleváis también agüita y tal Tengo una cecina y tres botellas de agua Vale, pues... Cuando estéis listos ¿Qué vas llevando? No, Mario, Mario, Mario ¿Dónde vas? No, no, a ver... Nos vamos todos con la furga Ah, hombre, la furga Lo lleváis mochila... Mario, ¿tu mochila dónde está? No tengo mochila, tengo cartera Píllate la mochila esa Anda, vente Mira esta mochila del suelo ¿Esto es lo que lleva? Pues en el suelo, tío Aunque ahora que lo pienso me da miedo, eh Que... O sea, todo esto que está en el suelo no desaparece, ¿no? No, pero no Si es realista no tendría que aparecer Ya, pero los viejos hasta tienen sus límites O sea, voy a meter cosas, pero... Espero que no... Vente, Randall, ven a meter cosas, anda Venga, voy para allá Así ordenamos también un poco, yo que sé Uy, la, pero si hay cosas en el suelo, ¿no? Ya, ya, ya Va, intenta meter todo donde puedas, o sea Eso de armario para... de esto, no, eh, Mario O sea, lo siento, Randall No, sí, sí, ya veo Voy a guardar todo lo que tengo en la mochila Ya voy a apiar todo en el suelo Yo estoy metiéndolo todo en esta caja roja Por todo Yo voy a apiarlo todo y voy a guardar el primer armario que vea Está bien, Mario Me ha apagado sin querer No soy el único, ¿no? Que vea al Mario ahí No, no es el único Ah, y estoy en el primer armario Aparta ¿Dónde me estáis viendo? No importa, Mario Da igual, Mario, mientras tú seas feliz Vale O sea, tonfa me la puedo llevar Hostia, creo que tengo la llave de la furgo Me lleva la tonfa esta, vale O no, del coche este, creo que tengo la llave del coche este Ah, perfecto Mira, creo que ya está Mario, ¿por qué vas sin camiseta? Porque tengo calor Cada vez que me la pongo No me la vís, venga me la pongo por vosotros ¿Ves? Ya te tengo calor, no Ah, bueno, si puedo climatizar el coche No, la batería Ah, bueno Venga, sal de ahí el conductor, Mario Porque... El Randall lo va a decir, que el Randall se sabe a dónde vamos Exacto Sale ahí Mario Ahí estamos, así me gusta Mario Me pide la sienta de atrás del todo Marco, venta un ratito No Si No Que si Vale, Randall Tira para allá Vale, para donde estábamos antes Pero vamos a hacer unas cositas diferentes, vale Si, la segun... El segundo... La segunda carretera, ¿no? Bueno, yo te iré diciendo, vale Otra vez como calor Una iglesia Randal Si, vale, una iglesia llena de zombies Es como un niño, tío, es como un niño pequeño Randal Una iglesia Cuando te case con el lagarto, te llevaremos ahí Pero si será el gay de la otra partida O este también lo es ¿Quién sabe? Un deportivo A ver, por las pintas Un deportivo, un deportivo Bueno, por favor, eh Las apariencias no son todo Las apariencias engañan Pero el Dr. Amor... Es que Dr. Amor... Cuidado con Dr. Amor Dr. Amor suena a doble bando, sabes El Dr. Amor pues da amor a todos los que vean Ay, buenísimo Vamos Cuervo, que le falta amor, cuervo quedamos Nos vamos de paseo no, a la Q, pero... vamos, repaseo 2 de mano pero no me importa Izquierda, izquierda, izquierda ¿Por qué llevo por ya? ¿Cómo está? Sí, que me está costando Tengo que sacarle la letra de la A Para darle a la Q Tengo que esquivar algo Se me lía Vale, y ahora en la primera salida Hacia la izquierda Cuando la encuentres ¿Matabas ese poli? No ¿Marcas que eres un piquí? Ahí, ahí, Randal Primera se le dice Vale, y va a ser La verdad es que sí Métemelo en la guantera, así puedes No puedo, la verdad Vale, pues dejalo en el asiento central derecho ¿Vole? ¿Y cuál es eso? Bueno, lo dejo Vale, sí, ahí es el asiento central derecho Lo dejo ahí, ¿eh? Sí, sí ¿Cuántos quieres? ¿Tienes un poco? Unos cuantos En plan, porfa, que no tengo nada En el inventario ¿Derecho o recto? Sí, recto, recto Oh Vale, ahora Aquí giras, pues obviamente Y derecha Y derecha, vale La verdad es que fuma ya lo que te di Hombre, claro Con el marco Sí, me he fumado la otra mitad En plan, has fumado la mitad Y yo la otra Ah Estaba buena, ¿era de calidad? Estaba bien Sí, vulnerable Bueno, pues conseguiremos Izquierda, ¿no? No, no, recto, recto Ah, recto Pues conseguiremos, ¿eh? Recto y cuando puedas A la derecha ¿Vale? Eso es verdad Pero falta, falta rato Porque hemos He cogido otro camino Para no tener que pasar por tierra ¿Sabes? Que esto es camino Sí, sí, sí Que si la furgo ya es lenta Imagínate en la otra Debo Qué bonito este camino Sin zombies, sin nada Sí, eso está bien por aquí Bueno, llevamos una tranquilidad De zombies, ¿eh? Últimamente Sí, claro Nos estamos civilizando Eso no es bueno ¿Qué? ¿Qué? Depende de todo el rato Por si tengo que hacer un freno brusco Estado general, ok, ¿eh? Pero sigo con dolor Ahora derecha, ¿vale, Rando? No me quiero Estoy joya, ¿eh, chavales? Yo no me El Rando no me estaba diciendo Que estaba preparando la lejía Pero yo estoy joya Hay dos lejías, ¿eh? En la base Estoy, eh Tengo Estoy ok Y tengo Tres cosas Tengo el antebrazo izquierdo El derecho Y el cuello Yo estoy ok Vaya Ya he visto algo que no me gusta Derecho, derecho ¿De hecho? Vale Estoy viendo bien por de zombies Por cierto, Randall Hostia, ¿y todo eso es este que...? Ah, granjeros Son granjeros Tienen un montón de semillas, se ve Vale Eh, más arriba Hostia, tengo un problema Vale, a ver cuántos hay Hay una... Hay poquitos Tengo un problema Para allá, Amator Apaga el coche ¿Qué haces? No hay que vengan, hombre Ya, ya, pero eso se escucha muy lejos Tengo un poquito dentro No pasa nada, chavales Te ves superado Mario o fuera Cuidao Que estoy joya Mira Estoy joya Eh, yo me he quedado aquí Tengo que... Hostia, me pillan Vale Me voy a ir Muy yo, ¿no? No, no, no Me han hecho nada ¿Entre tres? No, chavales Ah, ya sé cómo empujar, Marcos Con el Space ¿No lo sabías? No Cuidado Por cierto Al pegar a un zombie que está en el suelo Tienes que intentar Apuntar a la cabeza, ¿vale? Sí, sí, sí Eso sí Eso ya lo sabía Con el zombie no sé O sea, con el cuchillo No sé si lo has visto Pero tienes un ataque especial Que sale a veces No Al Mario Mario le pillan Vale ¿Qué pesas con el cuello, tío? ¿Qué pesas con el cuello? Vale Qué bonito le ha travesado el estómago, eh No, espera, Alka Que todavía hay más ¿Qué hay más? No, eh, yo Mierda Randal, Randal, Randal ¿Qué pasa? Qué bonito le ha travesado el estómago No tiene nada La verdad es que no hay nada, eh, Randal No hay nada O sea Están un poco vacías Estoy cansado De que me muerdan siempre Bueno, no me han mordido Están muy vacías Este encima está cerrado A ver, tiene que haber alguna No me pastigues Mario, mira En este, aquí Mira, Marcos, Marcos Esto sí que tiene Y nos faltan las otras tres, eh ¿Me está diciendo en serio? ¿Qué? Mario, abre la puerta Por favor, no sé cómo me pasa por ahí Qué puerta ¿Cómo me ha pasado, Mario? Tío, pero, dando la vuelta ¿Cómo que ando la vuelta? ¿Por dónde? Aquí hay sacos de melocotones Son todos sacos de melocotones Solo hay abrócoles y pimientos ¿Dónde está el... Esto no tiene luz Sandías, sandías Sandías Vale, ir revisando esto Me voy a la otra zona, ok Dios mío, este es... Marcos, me voy contigo aquí Ni nada ¿Qué queréis plantar? Ya tenemos para plantar O sea, estamos aquí un poquito Por los memes Sí Vamos a las otras, ¿eh? ¡Qué chavales! Hay amiguitos por ahí atrás Y yo no soy el más indicado Para... Para pelear Eh, me llevo la furga ¿De qué calzoncillo es Randall? Escucharme Eh... Mi personaje No le ha pasado nada en toda la partida, eh Ni un rasguño O sea, mirad... Miradme si queréis Pero es que no tengo nada Y llevo así toda la partida Mi personaje está God Es God ahora mismo Venga, vamos, subid Es para adelante, ¿vale, Randall? Comirás una caseta A la izquierda Ahí, ahí, ahí están Ve para arriba Oye, mira Estos tienen buena pinta, eh Estos son como los que vimos Así que... Yo no sé Se puede aplastar la sandía Me lo voy a llevar más paga O no Vente, que voy a poner pieza Mecánica 2 Ah, no sé Abono ecológico ¿No llevamos el abono, no? Sí, llévatelo Sí, el abono, llévatelo El abono es como un... Power-up, ¿no? Para las... Regadera No tenemos regadera Regadera está bien Plan más profesional, ¿no? ¿Tenemos mecánica 2? No lo sé Llévatelo No lo sé Hola, tío Pego muy lento, ¿no? Revisad los granjeros que matemos Porque tienen también cositas Yo ando, tengo la llave Para abrir Bueno, sale lo que haya que estar Espérate Espérate, pero me tienes que ayudar Voy Porque es que Matarlo de ahí dentro ¿De dónde? ¿De dónde? Esta hermosura de persona Es que no puedo... Sí, porque no puedo luchar, ¿vale? Porque en plan... Hacer la mierda Ya está Mira, puedo abrir, Marco Vale, no he hecho nada Es que lo he intentado yo ya Toma, vale, venga Espérate, una llave Si me hubiese enterado, ¿verdad? Ah, cuánto es el mejor Este barco es Un, la agricultura 3 Imitación Un flamingo Para mi jardín Aerosol Esto sirve... ¡Hala! Te vas a llevar un flamenco, Randall Sí, lo que pone mi jardín Ya está, eso era lo mejor que había aquí Help me ¡Hostia, help me! ¿Dónde estás? ¡Que esto es la mierda! Pero Mario, si soltías dos Tengo unos cuantos, Randall Y te aviso que tengo... Tengo más lento que el lagarto Chico, me canso mucho Me hace un minato Los cojones a mí Me hace matar uno, Mario Bueno... Eso que ha sido, Mario No sé cómo te lo montas Mario, no sé cómo te lo montas De verdad Mario, eso ha sido mordisco Está muy callado Mario Mario, te has mordido, ¿no? ¿Necesitamos tablones? No, no te lleves tablones Escúchame, tablones es... Árbol Árbol infinito O sea... Eh, abajo tenemos un esplanadito también Y ya han tenido nada Solo ahí 20 zombies Falta este por acá Bueno ¿Quién ha roto la ventana? Nadie ha roto la ventana Es increíble que vamos a la ventana ¿Sabes lo mejor de todo? Que nada más me ha mordido Una cosita Si pasáis por una ventana con cristales Y un zombie ha roto esa ventana Tenéis probabilidad de infectaros Con el virus Así que... Me encanta, chavalos, tío Y nada más me ha mordido nadie Mario, a mí no me han hecho ni un racuño En toda la partida Vuala Si me veis el cuervo Tengo el brazo derecho El antebrazo El antebrazo izquierdo Y el cuello Vale Vale, ir mirando Vale, Randall Ve mirando lo que te interese Si, a ver si en el mapa hay algo más Oye, Randall Tienes que mirar Que no se habrá tonado gata Ah, pero ya habéis mirado todo esto ¿Cómo que el mapa? A ver si hay algo más Ahí no negro al fondo Vamos a... No, no, pero lootear esto, ¿no? ¿Habéis mirado todas las gatas? Sí, ya está Yo tengo todo Agricultura volumen 1 Volumen 3 ¿Vas a ver como plástoma sandía? Vale, pero hay... ¿De verdad has mirado las tres naves? Sí Randall, quiere ver como plástoma sandía Ahora vengo, niños ¿Quiere ver como plástoma sandía? Vale Toma Mira Espérate Ahora vengo Ah, bueno, pues no pasa nada ¿Qué hay en los edificios esos, eh? Los barriles esos No me dejéis, eh ¿A dónde vais? No, ahora vengo Voy a mirar un caña aquí Vale Si veo que hay muchos zombies, vuelvo y... Y vamos Es que los veo muy pequeños para ahí, los tres Vale Estoy joya, eh Mario, tienes ventajas en todas partes del cuerpo Menos en la pierna Eh, en verdad, eh Eh, cosas buenas, tío Tengo que ver el lado positivo Tengo que ver el lado positivo Bien en zombies De hecho, te dejaría hacerlo Ola Es que tengo miedo a ir a luchar, tío Yo no te dejaría hacerlo Pero por el simple hecho De que a lo mejor te mueres Rasguñado la aceleración y hemorragia, tío Randal, todo esto está podrio ya, eh La verdad es que sí Cubo Aerosol Cierra Va, yo vuelvo ya Estoy arrodeado Bueno, pues nos podemos ir a casa ya y dejarlo por aquí Acabo de cortar una sandía y me la estoy comiendo Mira, hasta si queréis podemos buscar una camioneta Yo os dejo Y la pilláis Mira, Randal, la buena vida O sea, comiendo aquí rajitas de sandía ¿Quieres, Mario? No, ya tengo ¿De sandía? Sí, pero la mea es a pedazos Ah Agarrando ¿Qué había? Eh, nada, lo mismo Agricurabono, aerosol Vamos para casa, que yo quiero descansar Sí, plegámonos ya, Mario Eh, por aquí No sé si es aquí Randal, me dejas solo, eh, aquí Ah, pero no te has subido No No, se trata de subir Pues súbete rápido porque me están siguiendo unos cuantos zombies Espérate que me terminen la sandía Como haces eso en casa, Randal, te mato ¿Qué? Por aquí no, Randal, por aquí no Por aquí no Bueno, mira, acá hay por aquí ¿Por qué la tengo por acá? Aquí hay campos Ya está No, no hay nada Por ahí no, tío ¿Y por dónde? ¿Tú me guías? ¿Tú me guías? Ah, atrás ¿Atrás? No, por aquí ya, por aquí ya que estamos Pues es que no hay nada aquí No he llegado a ningún camino, ¿en serio? Eh, el camino se termina A ver, mira, aquí gira a la derecha Eh, bueno Esto no sale ni en los mapas Que no hay nada, o sea, si quieres seguir recto te encontrarás la carretera, pero... Ya, por eso Vamos por aquí Estamos yendo a 20 por hora, eh Ojo Joder Se ha más rápido ir caminando Que se está parando, tío ¿Qué le pasa en la furia? Se está parando, tío Dale, Randall, tú puedes Déjame, párate, déjame ir caminando, tío Es que lo peor, lo peor de todo es que se está parando Estoy viendo cómo está bajando la aguja Randall, párate que me bajo Vale Ahora mejor, ¿no? Eras tú, Marcos, que eres un puto gordo, va Vámonos Venga, Marcos, venga Ahora lo vemos con el alt Está con el alt, eh Estoy con el alt A ver, dale al alt Que estoy, estoy en el alt, tío Es que te veo, estoy otra vez Pepeando, tío Randall, no me ganan, ¿no? No, no Me entra el turbo, Randall ¿Qué turbo? No, no No, no Para que se lo coman ¿Qué turbo? Me han dado unos espaguetis que no me los puedo comer porque no tengo renable ¿Quién ha dicho eso? Timo, estás calentísimo, eh Ah, no, es la radio, ¿habéis puesto la radio? Sí, me he puesto la radio Ponla, por el life and living, eh Estoy calentísimo, me entra Life and living, que ahí te enseñan cosas para sobrevivir Life and living, ¿dónde está eso? Ah, no está, bueno, entonces nada Si sale la frecuencia, va a omitir la frecuencia A ver, es que, es, tienes que darle a sintonizar o algo así Síncrono Muy bien Derecho Rast Randall No he visto ese árbol Estoy con la... ¿Veis? Están hablando, están hablando de noticias ya, eh... Del virus, mira Mi hermana se fue a West Point para ver qué pasaba Dijo que todos habían cambiado Y me refiero a todos Uno le mordió la mano Marcos, ¿está yendo bien? Porque no estoy tan seguro ahora mismo No, no, bueno, a izquierda, a izquierda, a la izquierda Me encanta que el coche con que esté de espalda lo puedes ver, tío Porque, eso pasa Mario porque, o sea, no verías el coche si estuviesen mirando todo el rato de espaldas Lo que pasa es que el personaje es cuando ves un zombie Cuando está detrás tuyo no lo ves, pero si te giras después de verlo, sigue ahí Eso es porque tu personaje lo memoriza, ¿sabes? ¿Se acuerda de que está ahí? Vale, nos paramos aquí y plegamos aquí Vale, espérate, vamos a lutear rápido a ver qué hay aquí dentro Pero muy rápido, eh No, 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 no puedo, no puedo, Randal, no puedo Mira, la casita es grande, rápido No puedo, no puedo, hay cosas, hay bidones de gasolina, ¿vale? En la próxima lo hacemos No, no puedo, no puedo, no puedo No, no, no pues, no lo puedo, ocio No, no puedo, no puede, no hay plaques, Mix y faith Woz, amigo